Lionel Messi recibió 14 millones de dólares en su debut como protagonista de un comercial. El astro argentino fue el protagonista en el entretiempo del evento deportivo más importante de Estados Unidos, tras ser fichado por una cervecera para una pauta publicitaria. Por primera vez en la historia, un deportista de talla mundial como Lionel Messi apareció en una de las pautas que se proyectan en el entretiempo del Super Bowl, uno de los espacios publicitarios más costosos y codiciados del mundo. El debut del argentino vino por cuenta de la cervecera norteamericana Michelob Ultra, que decidió desembolsar un monto de 14 millones de dólares para que el astro del fútbol participara en un comercial, aprovechando el furor que su imagen viene causando en Estados Unidos luego de empezar a jugar para el Inter de Miami. A pesar de sus altos costos, el entretiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los eventos del mundo de la publicidad más esperados y codiciados del año en todo el globo, contando con una audiencia de más de 100 millones de espectadores desde todos los rincones del mundo. En su edición de este domingo, el evento deportivo contó con la participación de los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, vigentes campeones de la NFL y los San Francisco 49ers. ¿Pero ustedes qué opinan ante todo esto? ¿Cómo viste el comercial de Leo Messi? Te estaremos leyendo en los comentarios.